Hola, ¿qué tal? Estas son reflexiones al volante. Estoy en Villarramallo, en Argentina, a 200 kilómetros de Buenos Aires, camino a Rosario, más o menos que esta ciudad, para que se den una idea. Estamos tratando de descansar unos días, pero la situación de Milovan Mirosavich obliga a hacer un alto y a reflexionar sobre el tema. Fue sorpresivo, creo, para muchos la forma en que Milovan Mirosavich salió. Se anunció que en cinco minutos le habían dicho que no, que no siguiera. Quedaron todos sorprendidos. Y lamentablemente para la UC es otra mancha más en su larga historia. De poco respeto a las figuras, de poco respeto a jugadores históricos. Hay varios que han salido muy mal del club. Hay varios que no han tenido el reconocimiento que merecían. Y Mirosavich es una eminencia, un emblema, un jugador que ganó dos títulos, que volvió en varias etapas del club, que le hizo muchos goles a sus archi-rivales, sobre todo a la U. Llama la atención que hayan terminado así esto. Está bien que a lo mejor, a ver, desde el punto estrictamente deportivo se entiende que le digan que no a un jugador que no está en su mejor momento. Pero en el fútbol las cosas no son así, no es sumar y restar para tomar decisiones. Hay otras cosas que involucrar, en este caso los sentimientos, la historia del jugador del club, no se respetó. Y se ha tratado de decir que era mala influencia, se ha tratado de justificar que era contrario a algunos técnicos, de que había salido a criticar públicamente a algunos entrenadores. Que a lo mejor es verdad, pero creo que lo hizo siempre con respeto y de ninguna forma influyó negativamente en sus compañeros. Uno hace una pequeña encuesta, habla con los referentes más importantes del equipo y todos coinciden en que están sorprendidos, que nadie se lo esperaba, de que Miro Selic era un aporte, no solamente en la cancha, sino que en los entrenamientos, que era totalmente profesional, que se la jugaba 100% por dejar todo. Incluso no lo veía, hasta por las transmisiones de televisión, dando más indicaciones que el mismo estudio. Entonces, es un error, un error que se cometió de forma, de fondo, y una vez más el hincha de la Universidad Católica, tan golpeado últimamente, recibe una mala noticia. Todavía hay tiempo para recumerar y para enmendar el camino, pero francamente, dudo que pase algo al rante. Este es un experimento, estoy haciendo algunos videitos para YouTube, que sirven para expresar mejor las ideas, a veces, de lo que pasa en ciertas situaciones. Ahora que el camino de tierra probablemente se escuche mal, suscríbete y eso. Saludos.